¡Hola! ¿Cómo estás, compadre? ¿Cuándo es que lo sigo mirando, compadre? Otro de los temas para bailar y gozar, compadre Si lo tocamos, y para que no baile Se llama María Teresa Campo Jajera Dice así, ¡venen, vamos! ¡Va! ¡Eso! ¡Y seguimos bailando! ¡Y seguimos gozando! ¡Diga de camino! ¡Va! 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 Y seguimos bailando. Y seguimos bailando. ¡Venga! Oye, Frankie River. ¡Venga! ¡Venga! Mi compadre Clemente. ¡Es bueno para gozar! ¡Es mi compadre Messi! ¡Es bueno para bailar! ¡Es mi compadre Mauri! ¡Es bueno para gozar! ¡Es la boca! ¡Y el que es bueno para bailar, compadre! ¡Es el compadre de CES! ¡Y el que es! ¡Y el que es! ¡Es bueno para bailar, compadre! ¡Es bueno para bailar! ¡Es bueno! ¡Báltalo! 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 ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Y arriba los hombres chingones! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y arriba la chingona! ¡Venga! 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 Y dice bomba Es bonita No es coja Le comentamos señor Que al que desprecio Una coja Tiene el número largo Porque si la mujer es bonita Entre más coja mejor Bomba Baila de Dice So 1, 2, 3, 4, 5 Se va, se lleva, se lleva Quítaselo, quítaselo Que le hace el papá Vamos Toro, toro, toro Arriba, arriba Quítaselo Y dice Tengo un pato de tachucón Que cosa Y la dama a la cuchuchita De muchos canales Que cosa La paladora tiene patita Cuando el tachucón no va a llover Si me duele La patita Tiene Estaba quebrada Baila de Dice Suena la patita Toro, 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 toro 1, 2, 3, 4, 5 Se va Quítaselo Quítaselo ¡Vamos! ¡Hasta, hasta, 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 hasta! ¡Inice bomba! Damas y caballeros ¡Sal! Ahora sí Para que nos sigan zapateando bonito Vamos a presentarte Al hombre Al hombre de los siete pulmones Al hombre de la trompeta de oro Directamente de Luis de Pérez Guerrero El maestro Aurelio García Que toca La patagueña ¡Y arriba de esos caballeros, señores! ¡Y arriba de los guerreros, señor! ¡Y arriba de Guajaja porque no! ¡Venga! ¡Zapachele! ¡Zapachele! ¡Y qué bonito como disto! ¡Dame la atención bonito! ¡Para que nos sigamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Abuelo! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La compa Cayunco, por supuesto, y el seguidor, y el seguidor de la Página Líricos, diecinueve. Para que sigan bailando y que sigan disfrutando, claro que sí, hombre. Por supuesto, vámonos todos a bailar y que siga sonando. ¡Diste por ahí! A TV El Castillo, veinte, veintitrés. A TV El Castillo, veintitrés. A TV El Castillo, veintitrés. A TV El Castillo, veintitrés. ¡Suscríbete! 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 Decida, decida, decida Este permita representante para todos los gallantes Augusto Eso, como suertes Ahora tú eres Policía Chujo, punto Chujo, punto Tres Chujo, punto Tres Chujo, punto Tres Chujo, punto Chujo, punto Chujo, punto Chujo, punto Chujo, punto Chujo, punto Tres Chujo, punto Tres Chujo, punto Tres Chujo, punto Chujo, punto Tres Chujo, punto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!